¿Te gusta que te digan Veneco o Veneca? En las últimas semanas, esta palabra Veneca ha tomado una relevancia importante gracias al tema del mismo nombre, pero con K, de la agrupación venezolana-rawayana. La canción Veneca no solo se ha vuelto popular por su mensaje, sino también por su sonido, que rinde homenaje a la Changa Tuki. Para muchos, este estilo musical representa el barrio en Venezuela, un sonido que evoca la vida urbana y el espíritu luchador de nuestra gente. La Changa Tuki es reconocida por su energía y ha sido una forma de expresión para comunidades en Venezuela por muchísimos años. La palabra Veneco tiene una historia compleja. Originalmente era un apodo que los colombianos usaban de forma burlesca para referirse a otros colombianos que imitaban a los venezolanos en los años 70 y 80. Con el tiempo, este término se transformó y comenzó a usarse de manera despectiva para referirse a migrantes venezolanos en Colombia, pero también en otros países latinoamericanos, especialmente en Chile y en Perú, donde la crisis migratoria venezolana ha sido muy visible y lamentablemente se ha enfrentado a muchos prejuicios. Con el éxodo migratorio creciente, muchos venezolanos comenzaron a reapropiarse del término Veneco. Para algunos, es una forma de recuperar el poder sobre la palabra y darle un nuevo significado, uno que refuerza el sentido de pertenencia y orgullo cultural. Esto es similar a como otros grupos han convertido términos ofensivos en símbolos de identidad y resistencia, como el caso de la comunidad LGBTQ con la palabra queer. Con Veneca, Rabuayana no solo celebra la identidad venezolana, sino que también reconoce el impacto cultural de la viáspora en otros países. La canción menciona lugares de personas que son representativas de la identidad venezolana en el extranjero, resaltando figuras como la influencer venezolana Victoria Villarruel, cercana al clan Kardashian-Jenner y conectando la vida de muchos migrantes con nuestras raíces. En resumen, lo que Rabuayana logra con Veneca es un tributo a la resiliencia y cultura venezolana, utilizando un término que en otros tiempos fue un insulto y dándole un nuevo sentido, uno de orgullo. Con esta canción, invita a la comunidad venezolana y a todos quienes simpatizan con su mensaje a mirar más allá de los estereotipos, a reapropiarse de Veneco y han construido una nueva narrativa para las nuevas generaciones. Y ahora, si te sientes Veneco o Veneca.